¿Qué tal? Muy buena tarde, un gusto saludarle este lunes 22 de enero de 2024. Este es nuestro avance informativo de Corazis Noticias. Debido a la contingencia provocada por el incendio en el relleno sanitario de Panotla, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros instruyó a la Secretaría de Gobierno publicar la declaratoria de emergencia con la finalidad de atender las necesidades ambientales y de salud de la población. Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente puso a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Fiscalía General de la República las pruebas para iniciar las investigaciones correspondientes que lleven a conocer el origen de estos incendios y deslindar responsabilidades ante los indicios de que estos pudieran ser provocados. También continúan suspendidas las clases en instituciones públicas y privadas de los municipios de Panotla y Totolac, así como en las comunidades de Tenechecac, Tizostoc y Tecoac del municipio de Iztacuizla. Atletas tlaxcaltecas tuvieron primera competencia del año al participar en el segundo control atlético efectuado en el óvalo sintético del Centro Regional de Tetla rumbo al Selectivo Estatal de Juegos Nacionales CONADE 2024. La conferencia de prensa matutina en Querétaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó como testigo de honor el convenio de coordinación entre el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, y el gobierno estatal a fin de garantizar el abasto de agua ante el actual crecimiento poblacional en la zona metropolitana de la entidad. La tormenta Isha deja estragos en Europa. Más de 230.000 hogares se quedaron sin electricidad el lunes por la mañana en Reino Unido e Irlanda debido al temporal, con fuertes vientos y lluvias intensas. Las ráfagas llegaron hasta los 160 kilómetros por hora en el norte de Inglaterra. Gracias por acompañarnos, le deseamos que siga pasando una excelente tarde. Corazit Noticias presentó